Buenas tardes a todos. Vamos a dar lectura a la resolución número 49.18 del 11 de marzo del 2022. Leemos la parte resolutiva. Artículo primero. Se extiende por razones humanitarias el periodo de gracia por 72 horas más desde el día domingo 13 de marzo del 2022 a las 12 a.m. hasta el día martes 15 de marzo de 2022 a las 23.59 p.m. Para que todos los ciudadanos de nacionalidad cubana, pasajeros o tripulantes puedan viajar en tránsito por el territorio de la República de Panamá hacia otro destino o de retorno a su país sin necesidad de presentar la respectiva visa de tránsito a que se refiere el artículo ejecutivo, el decreto ejecutivo número 19 antes citado. Transcurrido el periodo de gracia a que se refiere, el resuelve primero de la presente resolución todo ciudadano de nacionalidad cubana, sea pasajero o tripulante que viaje en tránsito por el territorio de la República de Panamá hacia otro destino o de retorno a su país a excepción de aquellos que por su condición apliquen en lo que regula el artículo 1 del decreto 521 del 6 de agosto del 2018, se le exigirá durante un periodo de tres meses la respectiva visa de tránsito a que se refiere el decreto ejecutivo número...